Madrid, 25 de julio. Europa Press, el ciclista británico Chris Fromm, Team Sky, vivió una complicada jornada este miércoles en el Tour de Francia ya que, además de perder tiempo en la lucha por la general, sufrió el placaje de un agente de policía francés que le confundió con un aficionado cuando descendía el Saint-Larry-Soul-Land después de la etapa 17. Un gendarme placó al cuatro veces campeón de la ronda gala y defensor del título, cuando ciclista descendía el puerto que le dejó a dos minutos y medio del líder, su compañero Yeren, Somas. Con la etapa ya terminada, el ciclista del Team Sky marchaba hacia el autobús de su equipo cuando un policía le mandó al suelo al confundirlo con un aficionado. Según dijo su mujer a Ruters, Fromm no sufrió ninguna lesión y el error del gendarme se debió a que el ciclista llevaba a un chubasquero negro encima. Muchos aficionados suben los puertos antes de los ciclistas para escoger un sitio desde donde ver la etapa. Gracias. Gracias. Gracias.